Exactamente, Cari. Bueno, Morena Domínguez, esta nena cuyo padre no pudo hablar, lo intentó hacer dos veces delante de los medios y no podía, le bajaba la presión, y lógico, cómo no, con la muerte repentina de su hija, que había ido a esta escuela de Villa Diamante, en Lanús Oeste, acompañada por su abuela, porque justamente su papá había conseguido trabajo y ya no podía acompañarla. Ahora, me despego un segundo de la información y digo que esta no era, no es, una pandemia evitable, porque digo pandemia, nunca mejor utilizado el término porque es un virus que está en nuestra sociedad, el de los motochorros, el de los ladrones, que terminan con la vida de personas, y nosotros, al igual que en la pandemia, tenemos que encerrarnos para evitar a estos asesinos, porque no les cabe otra palabra, y lo digo porque mi hija tiene la misma edad de Morena, y al igual que vos, Cari, que también sos mamá de un hijo adolescente, nos pega de lleno. Siguiendo con la crónica, iba a esta escuela, Morena Domínguez, 7 y 27 de la mañana, abordada por dos motochorros, y cae, producto del forcejeo con uno de estos ladrones, cae sobre la cinta fáltica, se producen politraumatismos, pero un golpe es el que le produce este trauma encefálico que termina con su vida en el Hospital Evita después de haber sido asistida por el SAME en el trayecto, desde el lugar, desde el anuso este, al Hospital Evita. Bueno, suscribo a todo lo que acabas de decir, Carina, y sumándome a lo que dice Diego, la foto de hoy es la foto que rompe todo lo que veníamos viendo. Si bien vienen pasando hechos de este tipo, pero el final fue el más trágico y el que nadie desea. Digo, la foto de Morena, muerta, y los compañeritos llorando, es lo que creo que a la política, por primera vez, los hizo reaccionar. Suspendiendo todas las campañas, y es en vano suspender las campañas si no empiezan a tomar el tema de la inseguridad como se tomó la pandemia, como un tema nacional donde todo se vincula, el municipio, la provincia y la nación. Lo nuevo, lo nuevo, hay siete personas que están aprendidas, dos que estarían directamente vinculados al hecho, 25 y 29 años. Atención con la primera declaración del menor de edad. 14 años, 14 años, 14 años. Porque uno entiende que puede haber una autoincriminación para liberar al resto de las personas, por eso. Hay aprendidos de una misma banda que la gente los reconoce desde hace mucho tiempo. Se habla de una moto negra desde hace semanas que vienen robando. Previo a lo que ocurrió con Morena, hubo un robo donde también una persona resultó lesionada. Bueno, y los hechos se van sucediendo. Hay que tener en cuenta lo que pase a partir de ahora con la investigación, porque Berni estuvo presente en la comisaría quinta donde fue el detenido, y donde cada uno, cada uno de los involucrados va a tener que hacer algo, pero que verdaderamente empieza a cambiar la cosa. Dos de los antecedentes, porque hay dos personas, dos delincuentes que tienen antecedentes penales, el día anterior, es decir, el día de ayer, salieron a robar para comprar droga. Y me quiero meter también en esto, porque la droga también está flor de piel, y muchas veces la droga genera situaciones muy difíciles para una sociedad que está enferma, porque está enferma. El sábado me pusieron a mí también un revólver en la cabeza, no lo había comentado, lo comenté ahora porque salió, yendo a otro canal que yo trabajo, y hoy a cualquiera le puede pasar, Karina. ¿Te apostaron para robarte...? Yo estaba yendo en taxi a otro canal que también trabajo, y me metieron un revólver adentro del taxi. Y me tuve que agazapar como si fuera posición fetal para esquivar una posible bala que podía haber salido. Y tenemos que acostumbrarnos a vivir, lamentablemente, situaciones horribles, que nos pueden pasar a todos. Totalmente. La suma de todos los males se ve también en este caso, ¿no? Porque también los delincuentes se juegan la vida por un celular, por una cartera, por una billetera, digamos. La vida humana no vale nada, no vale nada. Eso es realmente una tragedia. Sí, Diego, ¿querías agregar? Sí. Ah, no, perdóname, espera, perdona. Vamos con Javier Mosso, ¿eh? Está allí en Lanús, está en nuestro móvil. Javier, estamos con vos. Contanos, por favor, qué es lo que está pasando allí. Hola, Karina, ¿cómo están? Buenas tardes. No queda otra que decir buenas tardes, por una cuestión lógica. De saludo. La situación ahora está tranquila acá. De hecho, hay mucho silencio, hay como mucho respeto por lo que, bueno, por lo que vienen comentando ustedes desde el inicio del programa. Hubo algunos momentos de bastante nerviosismo, de bastante tensión, hubo un grupo un poco más radicalizado que empezó a tirar piedras. Los mismos vecinos, la misma gente, las mismas mamás, que son la gran mayoría de las que se están manifestando acá, pidiendo que se calmen. Que acá lo único, por lo único que vienen a manifestar es por la justicia hacia esta nena. Pidiendo justicia para esta nena, que los detenidos cumplan ante la justicia el hecho aberrante que consumaron a las 7 y 25 de la mañana. Hay imágenes que estamos viendo a la derecha de la pantalla del propio padre interviniendo ante un grupo de jóvenes que, bueno, a diferencia de los demás vecinos, compañeros de escuela de Morena y sus padres, estaban haciendo una protesta dentro de todo Pacífico. Ahora, este grupo que irrumpe, ¿era un grupo organizado? ¿era un grupo espontáneo de vecinos? No, en realidad es un grupo de menores que está sobre un sector y son bastante díscolos, bastante radicalizados, sin ningún tipo de miramientos y demás, empezaron a tirar piedras muy grandes contra la policía. Ahí se empezaron a acercar. Fueron durante 3 o 4 minutos, se empezaron a acercar las mamás, básicamente, que les pedían, por favor, no... Sí, se comunican algunos vecinos de la zona y los papás que estuvieron presentes desde el primer momento, y me dicen que no tienen nada que ver. Ah, no tienen nada que ver. Digo, para empezar a separar... Está muy bien, tal cual. ...quien hace la protesta genuina pidiendo justicia con aquellos que van a aprovechar, vaya a saber qué circunstancia. Pero me dicen los vecinos que no tienen nada que ver. De hecho... Hubo heridos, ¿verdad? En esta... De hecho, exacto, de hecho hubo una nena, una nena herida. De hecho, había una vecina que estuvo denunciando que le querían robar elementos del auto, una vecina de acá de la zona. Que salió a enfrentar a estos menores, porque tienen pinta de menores, y que les hizo frente diciéndole no se metan con nosotros, no tenemos nada que ver. ¿Javier? Le querían robar pertenencias de adentro del auto. ¿Javier? El lugar fue ahí, el lugar del principio. Sí. Sí, sí, discúlpame, Javier, que te interrumpa. Quisiera que, Eduardo Bataglia, repitas la información que acabas de suministrar. Sí. Que estuvo desde temprano, desde que se enteraron de la muerte de Morena. Me dicen que este grupo, que veníamos recién en imágenes, no tiene nada que ver con la protesta en sí. Sí. Que pueden llegar a estar dolidos, o molestos por lo que ha sucedido, pero que no tienen nada que ver con la raíz del reclamo de la gente que pide. Mayor protección policial, y también justicia, porque acá hay una pata de la justicia que no podemos obviar. Total. Hay un tema lógico que si un delincuente cae en manos de la policía porque es detenido y se lo libera a los dos días, vuelve al círculo de delito, porque viven de eso, viven del delito. Salen a la mañana a hacer lo que vos salís a hacer todos los días, a trabajar, entre comillas, a robar y a hacer determinada caja. Qué loco. Y a veces utilizan a los menores como puede llegar a ser este caso. Sí, Javier. De hecho, observen, de hecho, observen, estamos en la esquina donde se dio el mayor de los inconvenientes y vean la cantidad de piedras, de vidrios tirados, hasta que intervinieron los vecinos, intervinieron a las mamás, les dijeron, por favor, cortenla, basta. No, no, acá lo que venimos a hacer es pedir justicia, pedir justicia por Morena, no venimos a hacer nada más. Y ahí se calmaron. Si ustedes quieren, podemos hablar con vecinos, con mamás, con gente que se está manifestando de manera muy pacífica, de manera muy pacífica, que no pueden creer que se haya llegado a tanto por ir al colegio, como es el caso de Morena.